Saludos para todos, hoy vamos a mostrar el proceso para reparar una pantalla que está completamente sin funcionar, en este caso es una pantalla Telstar, dice que el modelo es TTL028430 doble K, no funciona, acá la tenemos conectada la corriente ya, y vemos que no hay indicador de standby, por lo tanto no va a encender, entonces vamos a proceder a desarmarla, sacar la tarjeta y empezar a hacer las revisiones correspondientes. Acá ya la tenemos destapada, dice que la tarjeta es una TP.MS3393.PB801, entonces vamos a quitarla de ahí y vamos a proceder a empezar a medir voltajes, para llegar a una conclusión de cuál es el daño y cuál es la solución. Acá tenemos ya la tarjeta fuera del mueble, de la pantalla, colocamos teclado y tenemos la herramienta necesaria para medir los voltajes y visualizar el estado de la tarjeta cuando ya esté lista. Igual pueden ver que el LED indicador no está encendiendo y mete como un chillido. Tenemos el osciloscopio en 5 voltios por división, vamos a empezar midiendo el voltaje principal de los 12 voltios. Y pueden ver la oscilación que tiene el voltaje de 12 voltios. Igual las subfuentes, esta es la de 5 voltios, pueden ver la oscilación que tiene. Además de este condensador de 470 microfaradios en 25 voltios, encontramos este otro que está cerca de la salida de audio, que igual es de 470 microfaradios en 25 voltios. Vamos a conectar la tarjeta a la corriente y vamos a proceder a medir nuevamente. El primer cambio que notamos es que ya el LED indicador ya está en rojo. Vamos a ver si el voltaje está exacto, sin fluctuaciones ni ruido. Acá tenemos la punta del osciloscopio en la salida del rectificador de los 12 voltios. Y ya pueden notar que el voltaje no tiene ruido, está estable, los 12 voltios. Vamos a comprar nuevamente las subfuentes, la de 5 voltios, que sería esa, la de 5 voltios. Ahí están presentes los 5 voltios. Esta otra, que sería la de 1.2 voltios. Tenemos el voltaje presente. Los 3.3 que alimentan la patilla 8 de la memoria SPI. Y ahí están presentes. Vamos ahora a conectarle un cable LVDS y vamos a conectarla al TV160 para visualizar la imagen de la tarjeta. Acá ya tenemos conectado el TV160. Vamos a dar Power. Va a pasar a verde. Pasa a verde. Y ahí está la imagen de la tarjeta, donde está funcionando. Como dije anteriormente, ya la tarjeta está funcionando. Ahora lo que nos queda es colocarla nuevamente en el mueble y probarla ya directamente en la pantalla. Esos son los dos condensadores que estaban dañados, metían ruido en el voltaje de los 12 voltios y se cambiaron. Este es un video más para el canal de Laboratorio Electrónica REC. Si el video es de su agrado, le pueden dar like, comentar, compartir. Y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!